de darle trabajo a las personas con síndrome de Down que se han graduado de la carrera de gastronomía. Quiero que vean esta historia, pero sobre todo si tienen la oportunidad de este final de año colaborar con ellos, sería un gran regalo para iniciar el 2022. Esto es En México, salen, salen. Cocinar, el arte de fusionar la diversidad de los productos que nos regala la naturaleza y convertirlos en suculentos manjares para disfrutar. La educación especial en México es muy costosa. En automático, muchas de estas poblaciones quedan segregadas de la educación. Imagínate, en México se calcula que hay 250 mil personas con síndrome de Down, de las cuales solamente el 3% tiene acceso a la educación. Mosaico Down es una fundación que, fusionada con una escuela gastronómica, capacita a personas con síndrome de Down para ser profesionales de la cocina. El problema es que ya graduados, no hay quien les dé empleo para hacer estallar sus capacidades. Así nació esta cafetería, donde sus integrantes pueden hacerlo. Maricarmen ha visto en este empleo la manera no solo de poder hacer lo que más le gusta, sino poner en práctica lo que sus abuelos en vida le enseñaron en el lugar más amoroso de un hogar, la cocina. Sí, la abuelita me llamaba de Senac. Le puso unas tamales, de jovecitos y charas de verdes y yo con el morica pollo. Me llamaba yo, con madre y hija, fuimos con mis amieles, y fuimos a comer con mis supermiguelos, donde están, y fue al cielo. En la actualidad, muchas empresas se dicen incluyentes o responsables con los sectores vulnerables de la población, pero en realidad no comprenden las necesidades y las capacidades de estas personas. Aquí se les apoya y se les respeta porque los comensales saben a dónde vienen y eso es parte de la inclusión. Lo importante es no estigmatizarlos en actividades rutinarias, es decir, que no digan que solamente pueden hacer una actividad, sino que ellos pueden hacer muchas cosas. Evidentemente hay algunos rasgos ya muy particulares derivados del síndrome, entre ellos la discapacidad intelectual que está asociada, pero eso no implica que no puedan hacer otro tipo de actividades. El desarrollo de una persona con síndrome de Down en ocasiones se ve limitado por su propia familia, por el miedo a que no puedan entender el mundo tal y como es. Ellos han demostrado que es posible y que además son personas productivas como tú y como yo. ¿Pero qué es lo que necesitaban nuestros chicos cuando llegan aquí? Confianza únicamente. Y ahora tú lo ves con confianza y todos ya cobran en la caja. O sea, es decir, ¿eso qué implica que desarrollaron su lógica matemática? Pues me gusta limpiar la mesa y grabar los trastes, como las cosas, unas ocho horas, desaté. Me pagan con el dinero, me voy a comprar mi ropa. Y así todo, mi cámara, mi desarrollo nuevo. Y una, ahora soy un youtuber, ahora soy una trabajando y muy duro. Aquí tienen horarios de entrada y salida, un salario, responsabilidades y la encomienda de que el cliente se vaya satisfecho para que regrese. Todos colaboran y hacen de este sitio un lugar mágico que va mucho más allá de un negocio. Su objetivo principal es dar educación y empleo a chicos y jóvenes con síndrome de Down, pero con una particularidad que son escasos recursos. El sueño de Frida es ahora una oportunidad, un deleite y una manera de hacer visible a un sector de la sociedad que se esconde tras los muros de sus propias casas por miedo al rechazo y al abuso. Sin duda, por personas como ellos, es que en México sale el sol. ¡Gracias!